A mi me llaman yo, yo soy de los reales A dedicar la gamba, no me gustan los cangrejos Me dicen que voy a coño, no me meto con nadie Me lo enseñó mi abuela, que es del barrio Buenos Aires Y la noche de luna, sigo a la laguna Me doy un par de vueltas y se me hace nacer Desde el tiempo al mar de la fiesta, yo me hubo y yo encontré Porque cuando hace pereje, ni la cuja se ve Me olvidé, la rindosa reflejita, me metió otra vez Me conozco el helado y la pata pieza Igual que está la laguna, la reina, la inglesa Me diré, si has hablado un poco, me metió Si me muero a más de una, a ti le interesa Ya hace tiempo no ha visto una fruta pieza La gente breviada, me apunta a los arreglos Se queda bloqueada, susurra y dice Somos la chumbia canaria, libertina parrandera Y que vamos a dar a las rojas allí a quien te muera Ya hace tiempo no ha visto una fruta Porque siempre me contigo con mi prima Que es la guasi a las ollas se acorrogan yo ya sé que te van a vos, quizás serás que te jambas después de tu palomeo, cuando te jantas a gambas yo veo mucha cruz aquí, y me parece bien